Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Ander Joseph de Batuba 25 kilómetros, según los que tendrán que recorrer Ya está en cuenta vuelta La vuelta del tratamiento para tomar así En cambio, por el Salvador, bajo a los colores de la República Son los grandes representantes de la República Y en cambio, el nuevo líder es uno para tratar de tomar Es así como una desabrega de competencia A todos los cinco clientes se los visitan A todos ustedes, mil gracias a la escuela de José María Hernández León A la escuela de los colores de la República Y aquí en el Salvador Sí, están seguros Sí Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República